En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo se muestra compasivo y misericordioso, fuente de toda sanidad, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo a rodillas le dijo Si quieres puedes purificarme Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo Lo quiero, queda purificado Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente No le digas nada a nadie, pero ve presentarte al sacerdote Y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo Divulgando lo sucedido De manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad Sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos Y acudían a Él de todas partes Jesucristo siempre se muestra compasivo y cercano al dolor Porque es precisamente capaz de conmoverse Desde las entrañas, empatizando con lo que el otro padece Hoy día con un leproso No puede quedarse indiferente No puede decir, no es asunto mío, mi hora no ha llegado Sino que siempre actúa con misericordia Y una misericordia eficaz Porque lo quiere, sana Porque nos quiere, se acerca a nuestras diversas dolencias Y nos hace su compañía, llevadero el yugo Y muchas veces nos purifica de todos nuestros males Pidámosle al Señor que nosotros nos sintamos también invitados A profundizar en esa capacidad de conmovernos por lo que el otro necesita Pidámosle a Dios que nunca más seamos indiferentes o ajenos A la suerte de aquellos que están esperando de nosotros Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!